Hola queridos amigos y amigas de la Biblioteca de Merlín, hoy voy a hacer algo que hace mucho quise hacer y es comenzar a hablar de mí, es comenzar a hablar un poco de lo que he venido haciendo, que yo creo que es algo regular, no es algo ni tan pequeño ni tampoco tan grande, pero digo, siempre he hablado de historia, llevo ya casi tres años con el canal, no me quejo, la recepción ha sido muy buena, he progresado creo mucho en diversos aspectos, pero también me estoy quedando en otros, eso es evidente. Y quise hacer este espacio, que yo sé que no va a ser ni el más visto, ni el más aceptado, ni el más esperado, pero dije, Merlín habla todo el tiempo de historia, y es cierto, gran parte del día, pero nunca he hablado de mi propia historia, de las causas, las situaciones, los eventos que me llevaron a este lugar, los he contado con jocosidad, en los streams, en estos dos últimos años, a la gente le gusta, creo, también me parece válido, pero yo quisiera en este espacio comenzar a hablar de mí, de mi situación, de cómo veo el mundo, de cómo percibo la realidad, quizás un poco alejado de ese toque picaresco, de esa sátira, de esa percepción autorisible, de mis propias circunstancias. Y el video de hoy quise que se titule de una manera que no peque, pues también de mal interpretado, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Merlín, contra lo que mucha gente cree, piensa que es mi nombre de artista, o artista, entre comillas, pero no, no soy ni un artista, ni estoy falsificando mi propio nombre, yo realmente me llamo Merlín. Yo nací en Tacna, en el año 1989, viví en Villa El Salvador toda mi vida, estoy vivo aún, a la fecha de este video, toda mi vida, acá crecí, acá aprendí, acá lloré, aquí amé, y quizás hasta aquí muere en algún momento. Mi cercanía a los libros es muy temprana, muy, muy temprana, y yo creo que es un derivado de la pobreza. Nosotros habitamos este distrito cuando todavía toda esta zona era arena, era un desierto inmenso, inclemente a las necesidades humanas, porque aquí no había, pues, básicamente ningún servicio. Y bueno, mis primeras formas de distraerme, se puede decir, fueron los libros. Recuerdo que mi tía, a la cual le guardaré la privacidad, me regaló una colección de cuentos muy pequeños, en folleto, de esas editoriales que hoy día nadie miraría, porque hoy en día, bueno, pues, uno busca aguilares, uno busca alianzas, ¿no? Era un editorial muy humilde, yo presumo que hasta pirata, de cuentos de León Tolstoy. Claro, yo los leía a los cinco años, no entendía quizás un 90%, pero algo se quedaba. Pasé por varios colegios, nunca fui el mejor alumno, de eso siempre lo digo. Más adelante, quizás, por esos azares de la vida, alguien diga, no, pero Berlín nunca fui un buen alumno. Yo siempre lo digo, nunca he sido un buen alumno, nunca he sido presto para estudiar bajo presión, eso sí, nunca. Yo creo que nunca lo haría tampoco. Ingresé a la Universidad Nacional Federico y a Real para estudiar la carrera de Historia. Fue producto de una decisión muy complicada. Previo a eso, había tenido otras consideraciones en mente. Y no es fácil, pues, decirle a tu padre o a tu madre, sobre todo a mi padre, que era un militar, que su hijo mayor decidiera estudiar una carrera sin futuro laboral. Pasé mis años en la universidad. También, siempre lo digo, nunca fui un estudiante brillante, nunca fui un estudiante de buenas notas, fui un estudiante promedio, incluso promedio para abajo, pienso. Y bueno, de ahí vino el mundo, el cruel mundo. Cómo te enfrentas al mundo con una carrera de letras, sin salida laboral a la vista, y sin ningún tipo de influencias ni contactos. Fue muy difícil, muy difícil. Diste clases de historia varios años, conocí muchas buenas personas, conocí otro tanto de muchas malas personas también. Y en suma todos me ayudaron, yo creo eso. Las buenas personas me ayudaron a saber de que no siempre tienes que estar a la defensiva. Ese es un defecto mío muy grave. Yo siempre estoy a la defensiva cuando alguien me habla, porque siento que algo malo va a pasar. Y la gente que me hizo mal también me ayudó, porque me hizo comprender de que hay momentos en los que sí, no puedes dejarle toda la suerte. Tienes que comenzar a buscar las formas de hallar un lugar en donde poder permanecer, aún con todo en contra. Trabajé en radio, muy brevemente, me gustó mucho. Yo siento que siempre soy un comunicador frustrado. No por nada alguna de mis parejas han sido comunicadoras. Así que tenemos un vínculo por ahí. Y fue pues una experiencia muy buena. La radio es lo que me anima a lanzarme a YouTube. Me despidieron de la radio. Algún día les contaré por qué en estas stories. O en estas... Esto le voy a llamar el pensadero de Merlín, mejor. Me despidieron de la radio. Y yo creo injustamente, muy injustamente, algún día se los contaré. Y yo a partir de ahí dije, yo quiero entrar nuevamente a medios. Pero soy una persona sin contactos, una persona sin influencias, no conocida, estéticamente no apreciable en un medio. Y decidí forjar mi propia reputación. Creo el canal de la Biblioteca de Merlín. Canal que me ha traído muchas, muchas alegrías. Otro tanto de tristezas también. Ya se los revelaré. No todo es tan bonito como ustedes lo ven. Y en los aquí, con ustedes, con mi público, porque yo estoy seguro que esto lo va a ver exclusivamente mi público. No creo que lo vean personas X. Y no quiero que este se convierta en una cháchara automotivadora. Yo no creo en la literatura de motivación. Pero yo creo algo que siempre me viene a la cabeza. Y no sé si es algo, si dijo o no, dijo exactamente este cineasta, creo que fue Guillermo del Toro. Guillermo del Toro dijo que él nunca se había sentido tan cansado, tan vencido, tan abatido como en los 20 años. porque esos serán los años en los que todo el mundo espera mucho de ti. Esos son los años en los que piensas que tu vida se realiza y luego los 30, los 40, los 50, los disfrutas. Él comentaba de que él sintió la vida recién a partir de los 30 en adelante. Yo puedo decir algo similar. Hasta antes del canal mi vida era monótona. Bueno, en realidad siempre ha sido monótona, pero era una monotonía insana, una monotonía tóxica y autodestructiva. Y el canal me ha cambiado mucho, en varios sentidos. Personas que me rodean ahora también me están cambiando, en varios sentidos. Pero son cambios positivos. Yo pienso que sí. Y mi consejo y mi reflexión final de este video, aunque suene trillado, es buscas algo, tienes que ir tras él. Buscas consolidarte, no nace de la espera, del reposo, de la inercia. Buscas darle un sentido a las cosas que haces, a veces tienes que apostar. Yo aposté varias veces por lo que me gusta. Ustedes ven el resultado final y no sé si será bueno o malo, pero yo fracasé en otros proyectos, podcast por ahí, algunas reflexiones que también colgaba en otras redes. Y me parece que dentro de todo ese proceso, de toda esa trayectoria del desencanto que he tenido, he llegado a un puerto agradable, a un puerto que me gusta, a un puerto que disfruto. Y a un puerto en el que siento que me valoran mucho ustedes y yo siento su valoración de todo tipo. El mensaje final es no se rindan si es que estás pensando en hacer algo, si estás pensando en apostar algo. No te rindas. Las cosas suceden, las cosas pasan. Uno se cae, pero siempre tiene que estar listo pues para levantarse. Y yo estoy seguro que en algún momento con este canal también podré caer. Pero del suelo nunca pasamos. Del suelo nunca pasamos. Así que, bueno, esto quería contarles hoy brevemente. Ya iré contando historias mejores por acá. y que tengan una excelente semana. Cuídense. Los quiero mucho. Y eso no es algo que diga muy seguido.